Hola, ¿qué tal? Soy Leti Ortiz, productora ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Desde los estudios de South Arizona Video Production, mi equipo de producción, familiares y amigos, les deseamos mucha prosperidad, felicidad y, por supuesto, mucho amor en sus hogares en este 2016. Gracias a nuestros patrocinadores y a todos ustedes, amigos, por su maravilloso apoyo en el 2015. ¡Feliz Navidad y un prócero año nuevo de Nuestra Hora con Leti!